no veo que quieres conseguir un tipo de letra como éste y te han dicho que impacte a ver impacte es demasiado yo creo que es demasiado gruesa o sea se parece bastante porque termina todo abajo y tal pero es demasiado gruesa hay otra que se llama corbel que creo que se parece más lo único que sale como más separada entonces lo único que cuando ya tienes el archivo hecho lo que se puede hacer es escalarlo en x y creo que se parece muchísimo más al escalar en s se encoge un poquito más y el nombre es corbel void creo que en windows normalmente ya sale pero en el caso de que no saliera lo puedes buscar en la web corbel void download corbel void y aquí la puedes descargar en estas páginas suele haber en the phone free por ejemplo hay muchísimas fuentes y puedes ir eligiendo más o menos por la forma que tienen aparte de que salen prácticamente todas las fuentes de momento nada más vamos a ver vamos a ver el